Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende, la quiere más. La cultura cubana en el teatro es el vernáculo, pero es también el teatro de Carlos Díaz, es el teatro musical, es el teatro que se hace en el Centro Dramático de Cienfuegos, es el teatro estudio. Cultura cubana en la literatura es Martí y es Guillén, es Alejo Carpentier y Atilio Caballero. Cultura cubana es ese crisol que va desde el inicio de la cubanía hasta nuestro día.